Pueden pasar tres mil años Puedes pasar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes morir mi mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Puedes robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que elevaba Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que antes quiero Cómo olvidar tu sonrisa 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 de tu vida puedes negar que me querías pero nunca te olvidaré pero nunca te olvidaré como olvidar tu sonrisa como olvidar como olvidar que te paga para que no te marcharas como olvidar que no curas como olvidar que volabas como olvidar que aún te quiero más que a vivir más que a nada puede pasar tres mil años puedes besar otros labios pero nunca te olvidaré pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré